¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! ¿Qué tal mis barbillísticos? Pues bueno, aquí estoy en un videoblog informativo en la cual voy a comentar que yo estoy... ...regular. ¿Por qué? Bueno, pues voy a explicar lo que ha pasado. Y esto es un videoblog informativo en la cual como afecta al canal un poquito, hay que contarlo, hay que contarlo. Es una forma, ya sabéis que me gusta manteneros informados de todo lo que afecta al canal. Y es que esta mañana cuando estábamos haciendo lo que era el vídeo de la quedada, yo tenía un escarpel o un cúter que es el que uso para las miniaturas que yo pinto. Ya sabéis que pinto miniaturas, me gusta pintar miniaturas de fantasía, de tipo Warhammer y toda esta cosita. Y no sé cómo hice, no me lo explico. Al final, que en resumidas cuentas acabé con un corte bastante profundo. Bueno, ahora mismo me he quitado la venda, tenía la mano toda vendada. O sea, antes he dejado el dedo porque he intentado jugar, pero bueno. Vengo del hospital de hace un ratito, me está empezando a despertar. El corte fue desde aquí arriba hasta aquí, muy, muy profundo, muy profundo. Me han dicho que he tenido mucha suerte de que no ha afectado al tendón. No ha afectado al tendón por muy poquito, me han dicho. Y me han puesto unos 11 puntos. Me han puesto, sí, creo que eran 11, 12 puntos. Me han puesto y nada, me está empezando a despertar. Me está doliendo, pues, bastante. He intentado coger el mando a ver si podía de alguna forma jugar o algo, pero no. No he podido. He empezado a dolerme. Y ahora he empezado a ya a doler en serio. A doler en serio. La cantidad, no sé si, la cantidad de sangre que puede salir de un dedo es increíble. Yo es que me asusté y todo. ¿Cómo lo hice? No lo sé. No lo sé. Hay que estar, cuando tienes estas cosas, hay que estar muy atento, ¿vale? Hay que estar muy atento. Y en este caso, pues, al igual me despisté un poquitito y acabé con un corte bastante profundo. Y bueno, pues, ¿qué hace? Nada, los puntos me los quitaron en una semana, me han dicho. Me han dicho. Lo que pasa es que hoy he intentado ponerme a jugar y... Imposible. Imposible ponerme a... Veo las estrellas, veo las estrellas. Por lo tanto, este biologo es para informar de esto que ha pasado, ¿vale? El vídeo de la quedada, que teníamos pensado terminarlo para esta tarde, se pospondrá, pues, yo creo que mañana. Mañana ya estará terminado porque estamos abriendo las cosas que nos dieron. Y las sacaremos y luego sacaremos lo que hemos grabado ahí, que era... No es mucho porque había tanta gente que no había forma de grabar mucho. Pero sí, sí, hay cositas que hemos grabado y está ahí puesto. Lo sacaremos todo en un vídeo. Lo tenía pensado publicar hoy, pues bueno, para mañana. Y hoy, esta tarde, teníamos directo de Dark Sulk. Como comprenderéis, yo pido disculpas de aquí porque no voy a poder jugar a Dark Sulk. Es casi imposible jugar ahora mismo, coger un mando y poder manejar. Al igual un ratito, pero a los 5 minutos ya estoy rabiado de dolor. Cristina está mirando de otro juego. O sea, por ejemplo, The Order, que es un juego que puede... Pero depende, si está doliéndome, no voy a estar... Aunque me haya tomado un calmante, si está doliéndome, no voy a aguantar mucho. O sea que, en principio, hoy, 17 de agosto, que es lunes, no va a haber directo. Pido perdón. Ya sé que muchos se están ayer preguntando, ¿el directo de mañana qué hora es? Que están en puntual y tal. Y de verdad que lo agradezco mucho. Es algo que, ¿cómo decirlo? Pues la verdad que se agradece realmente mucho. O sea, es una pasada el interés que tenéis en esos directos. Y la verdad que sí, estoy encantado con eso. Así que pido perdón, pido disculpas de por qué no puedo hoy hacer ese directo. No es que se suspenda, sino que se hará otro día, mañana, o meteremos... Ya lo miraremos en cuanto yo pueda coger el mando tranquilamente. Haremos el directo. Yo espero que mañana no afecte al directo que también tenemos de mañana. Espero que yo mañana más o menos ya pueda manejar como sea. Me corto esto para que pueda tener tacto, lo que sea, lo que sea. Pero hoy voy a tomarme un poquito de descanso. Los vídeos de hoy están ya grabados de ayer. Menos el de la quedada, que será para mañana, como muy tarde. Y también el miércoles tenemos una fiesta especial, un vídeo especial, donde cumplimos dos añitos de canal, ¿vale? El día 19 cumplimos dos añitos el canal. Ahí estaremos, ahí con una tarta. No podéis perderoslo, no podéis perderoslo. Pues nada, chicos, simplemente era para informar de lo que me ha pasado. Ya te digo que ha sido bastante desagradable, mucha sangre. Luego al final, pues nada, con los puntetes ahí, nada. Pero es una quita que duela, duela un poquitito. Así que gracias por verme. Espero que os haya gustado. Bueno, no esto, sino el hecho de que os informemos, de que toda, ya sabéis, una forma que tenemos de agradecer estas cosas que estáis siguiéndonos aquí, siempre es teneros informado, porque vosotros os lo merecéis. Vosotros lo merecéis. Pues nada, nos vemos en próximas entregas. ¡Adiós!